El planeta Tierra Cuando pensamos en el planeta Tierra, nuestro planeta, ¿qué mundo nos imaginamos? Hoy, nuestro planeta es una enorme granja. Unas pocas especies dominan sobre todas las demás y acaparan los recursos. Estamos perdiendo la biodiversidad y la estamos reemplazando por dominancia. El planeta Tierra Solemos pensar en nuestro planeta Tierra como un lugar lleno de ecosistemas naturales como este. Sin embargo, más de la mitad del planeta está ocupada por nuestros cultivos y los animales que consumimos. Hemos puesto nuestro planeta al servicio de la producción de alimentos y otros bienes de consumo. Hoy en día, tenemos alimento más que suficiente para toda la población humana. Sin embargo, buena parte de la población no accede a estos alimentos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nuestras cosechas? ¿A dónde va la producción agropecuaria? Del total de la producción agrícola, solo un 50% se destina al consumo humano directo. De lo que queda, una pequeña parte, aproximadamente un 10%, se destina a diversas industrias como la de biocombustibles. La mayor parte, aproximadamente un 40%, se utiliza para alimentar animales como nuestras vacas, cerdos o pollos, generalmente en establecimientos hacinados. Este proceso es muy ineficiente desde el punto de vista energético, ya que los animales utilizan la energía de estos granos en sus procesos metabólicos. Por ejemplo, solo un 3% de la energía de maíz llega a nosotros cuando consumimos vacas alimentadas en base a estos granos. ¿Es posible producir animales de manera más sustentable? ¿Es posible producir animales de manera más sustentable? Hola, ¿cómo va esto? Bien, ¿vos? Bien, ¿dónde estamos? Este, mi casa. Este es una granja educativa, acá en el más caliente, el más caliente, el más caliente, el más caliente. Básicamente, lo que nosotros tratamos de hacer en su momento, hace ya muchos años, era venir a vivir en un lugar diferente, fuera de la gran ciudad y empezar a producir para nosotros. El principio básico era el autoconsumo y nos parecía muy buena la idea de alimentarte de otra manera, manejar tus tiempos, que se fomenta mucho el respeto del trabajo del otro, el colaborar en el trabajo. Si no hay colaboración, no existe esto. O sea, tenés que respetar los tiempos de la naturaleza, tenés que respetar muchas cuestiones para que esto siga adelante, digamos. Entonces, hay que cambiar la cabeza. Y veo acá que tienen ovejas y otros animales. ¿Y por qué tantos animales distintos? Como te decía al principio, está pensado la idea como autoabastecimiento. Obviamente, y sobre todo en este clima, no podemos producir todo lo que nos hace falta. Entonces, tratamos de tener un poco de todo para nuestro consumo y generar un excedente de producción, no muy grande porque el lugar es chiquito. Y con ese excedente lo ofrecemos, lo vendemos y con ese dinero tratamos de sostener otras cuestiones que no podemos producir. Normalmente, nosotros lo que producimos lo canalizamos por clientes particulares que son de muchos años ya y lo repartimos a domicilio, ¿no? Gente que conoce lo que hacemos y le interesa el producto. Estamos en una situación, tanto en la parte ecológica como de consumo a nivel planeta, que está muy delicada. Y siempre uno pregunta, ¿cómo puedo hacer para contribuir? Es difícil. Entonces, lo que nos pareció más lógico fue siempre ser coherentes con este principio que tuvimos nosotros de vivir de distinta manera. Pero a su vez nos parecía muy egoísta que sea para nosotros solos. A veces cuando se evalúa, digamos, si un campo es productivo o no, solo se mira cuánto es la cosecha de soja o de trigo. Y hay un solo valor en el corto plazo, digamos. Está bien. ¿Vos dirías que este campo productivo se puede evaluar solo por un solo valor o que hay múltiples aspectos que ustedes... Ese es el cambio de cabeza que yo te digo. Hay que pensar las cosas de diferente manera. Como que a mí me cierra, a mí me cierra comer lo que produzco, me cierra por ahí no tener mucho dinero en el bolsillo, me cierra sentarme a tomar un mate o dormir la siesta o disponer de mi tiempo y de mi vida y hacer de eso lo que yo quiero. A lo mejor a él le cierra si vende una tonelada de soja. Es el cambio de cabeza, digamos, que yo traté de generar con mi familia, con mi esposa y... Y bueno, lo que te digo, es mi manera de ver y yo creo que lo quiero, tengo que difundirlo. Estar a quien lo tomo o quien no, qué sé yo. A lo largo del país existen muchos ejemplos en donde se pueden observar los beneficios asociados al círculo virtuoso de la biodiversidad. Muchos de estos ejemplos están asociados a la producción de pequeña escala, generalmente en un entorno familiar. En ella conviven huertas diversas con una variedad de animales que proveen alimentos de calidad a lo largo de todo el año. Es importante que a través de políticas públicas promovamos estos sistemas y sus múltiples servicios y beneficios asociados. También mucho podemos hacer como consumidores en cada decisión de consumo, pensar en qué sistema de producción queremos beneficiar. Es importante como consumidores también tratar de participar de sistemas de comercialización más justos con menos intermediarios. ¡Gracias! ¡Gracias!